Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Hugo López y en el vídeo de hoy te voy a enseñar una herramienta súper potente para encontrar los mejores intereses para tus campañas de Facebook Ads. Como bien sabrás, uno de los tipos de segmentaciones que podemos hacer dentro de Facebook Ads es por intereses. Y la clave está en encontrar aquellos intereses que mejor nos permiten realizar una buena segmentación dentro de la herramienta. Voy directo ahora al ordenador y te enseño cómo funciona la herramienta por dentro. Bueno, ya estamos aquí en el ordenador y estamos dentro de la cuenta publicitaria, en un conjunto de anuncios. Para entender un poco mejor cómo funciona la herramienta, en la que voy a profundizar dentro de nada, cuando vamos a realizar una segmentación por intereses dentro de un conjunto de anuncios, por ejemplo vamos a poner fútbol, lo ponemos. Luego aquí podemos elegir sugerencias y Facebook nos da 30 sugerencias sobre este interés que hemos puesto. Estas sugerencias están realmente bien porque nos ayudan a encontrar intereses que están relacionados con aquel que hemos puesto aquí arriba. ¿Qué pasa? Que estos intereses de aquí, estos 30 intereses que nos dan las sugerencias, se nos pueden quedar cortos. Entonces, vamos a la herramienta Interest Explorer, que es esta de aquí. Lo primero es decir que es una herramienta de pago, pero bueno, ahora cuando os enseñe qué es lo que podemos hacer con ella, ya veréis cómo vale la pena realmente invertir en ella porque nos ahorran muchísimo tiempo y podemos encontrar intereses para nuestras campañas de Facebook Ads que son muy, muy interesantes. Entonces, yo ya estaría logueado dentro de la aplicación que se llama Interest Explorer.io y esta herramienta lo que nos permite es, a través de la API de Facebook, nos va a devolver en función de los términos, de las keywords que pongamos nosotros en el buscador, nos va a devolver muchísimos intereses que se pueden luego introducir en las campañas de Facebook Ads, muchísimos intereses relacionados con el término que hemos puesto, ¿vale? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el caso con el que seguíamos, que es el fútbol. Vamos a elegir el idioma. En este caso, bueno, vamos a realizar campañas en español, ¿vale? Y le damos a Explorar. Tarda muy poquito, ¿vale? A ver... Mira, ¿veis? Lo que ha hecho la aplicación, es una auténtica pasada, nos ha devuelto 500 intereses relacionados con la keyword que hemos puesto, que es fútbol. Y aquí, pues está aquí el nombre del interés, y aquí la audiencia, y aquí ahora os enseñaré para qué se utiliza, ¿vale? Que es para buscar. Como veis, pues tenemos selección de fútbol sub-23 de Estados Unidos, fútbol merkezi, selección de... o sea, un montón de intereses, 500 en total, relacionados con el fútbol. Esto es una auténtica pasada para jugar luego con estos intereses dentro de nuestras campañas. Todos estos intereses que aparecen aquí, se pueden luego introducir en el conjunto de anuncios en la sección de intereses, ¿vale? Entonces, nosotros lo que iríamos haciendo es ir seleccionando, haciendo clic en aquellos que nos interesan, ¿vale? Y se van copiando, vamos arriba, se van copiando aquí, ¿vale? Entonces podemos hacer... Una vez vamos seleccionando todos los intereses que a nosotros, a priori, vemos que pueden ser interesantes, una de dos, lo que podemos hacer es copiarlos en el ordenador, y luego lo podemos llevar a un... a un Excel o directamente lo llevamos al Facebook Ads Manager o también podemos exportarlo en Excel, aquí directamente, ¿vale? Si le damos a Export to CSV o lo que es muy interesante también es que lo guardemos en un proyecto, ¿vale? En este caso, pues podemos poner cliente número 2, número 2, ¿vale? Y le damos a Guardar. Podemos tener todos los proyectos que queramos, es decir, si tenemos un cliente que, por ejemplo, tiene una tienda de fútbol, pues podemos hacer un proyecto que solo salgan los intereses relacionados con fútbol y de ese cliente. Si luego tenemos otro cliente que, por ejemplo, es una tienda de... no sé, de electrodomésticos, pues podemos hacer lo mismo, podemos seleccionar aquellos intereses que tengan que ver con electrodomésticos y juntarlos en un mismo proyecto, ¿vale? Os sigo explicando un poco más de esta herramienta. Bueno, aquí, como veis, ya os digo, es una auténtica pasada todos los intereses que nos devuelve. Pero imaginaos, por ejemplo, que no sabemos lo que es el Fantasy Football. Bueno, pues tenemos dos opciones. La primera es hacer clic aquí en el loguito de Facebook y nos manda directamente, nos realiza una búsqueda dentro de Facebook y así podemos ver a qué interés se refiere. En este caso, pues podríamos ver que se refiere a esta página, a esta página o a alguna de las que está aquí, ¿vale? A una de ellas, obviamente, solo, ¿vale? O lo que podemos también hacer es buscar directamente en Google. Pues en este caso, a priori, vemos que es una aplicación estilo comunio, ¿no? Una aplicación, una página web donde consultar cosas relacionadas con el fútbol, ¿vale? Volvemos atrás y os voy a enseñar cómo funcionan los proyectos, ¿vale? Vamos aquí a proyectos, este es de un cliente mío que por cuestiones de privacidad le cambia el nombre, pero es un cliente que está relacionado con temas de viajar, viajes de aventura y demás, ¿vale? Entonces vamos a ver los intereses que yo he seleccionado. En este caso, para mi proyecto, para este cliente tengo 86 intereses y como veis, pues tenemos Windu, Getaround, Canon, porque también está relacionado con el tema de la fotografía, fotografía principal, Nikon, revista Viajar, turismo cultural, todos estos intereses los puedo yo luego utilizar para mis campañas de Facebook Ads. Si volvemos al caso del fútbol, os voy a explicar una funcionalidad que también a mí me parece muy interesante, ¿vale? Por ejemplo, vamos a buscar Cristiano Ronaldo, ¿vale? Vamos a seleccionar como hemos visto antes el idioma, le damos a explorar y en este caso nos devuelve 70 intereses, ¿vale? Relacionados con Cristiano Ronaldo. Aquí igualmente podríamos seleccionar los que nos parecen interesantes y los vamos guardando en nuestro proyecto, ¿vale? En este caso sería cliente número 2, le vamos a guardar y todos estos intereses que hemos seleccionado, que en este caso han sido 3, se van guardando aquí en nuestro proyecto, ¿vale? ¿Cuál es la funcionalidad que a mí también me parece súper interesante? Que a partir de un número determinado del tamaño de una audiencia, como veis, aquí aparece una lupa. Esta lupa que nos permite, por ejemplo, aquí vemos el interés Fabio Carnavaro, pues si le damos a la lupa, directamente realiza una búsqueda con ese nuevo término que hemos puesto, que es Fabio Carnavaro, ¿vale? Y de nuevo tenemos otros intereses. De esta forma podemos ir saltando de intereses que están relacionados unos con los otros y así nuestro número de keywords que podemos introducir en Facebook Ads va creciendo y luego, pues obviamente, podemos jugar con ellos como nos dé la gana. ¿Vale? ¿Cuál es el precio de esta herramienta? Os estaréis preguntando. Pues nada, tenemos tres tipos de licencia. La primera es una licencia individual, que, bueno, aquí ponen las suscripciones por un año, ¿vale? Bueno, tenemos la individual, que vale 49 dólares. Tenemos aquí la suscripción de equipo, que lo que nos permite es, bueno, tenemos las mismas funciones que la individual, pero se pueden loguear más personas, ¿vale? Hay diferentes, puedes añadir diferentes miembros de un equipo. Eso está muy bien si trabajas con una agencia o con algún socio, ¿vale? Luego aquí lo que tenemos es la suscripción anual de agencia, que lo que permite es crear más cuentas de esta aplicación, ¿no? De Interest Explorer. Yo, en mi caso, tengo la suscripción anual, pero es que no solo podemos elegir la suscripción anual, sino que si le damos clic y ya nos vamos como a pagar, aquí, que es la que tengo yo, podemos pagar por una cuota que es para toda la vida. Es decir, yo no pago cada año 49 dólares, sino que pago 99 dólares, bueno, más el IVA, se quedan 119 dólares, y ya me olvido de tener que estar pagando suscripciones año tras año. Ya pago una vez y ya tengo la herramienta de por vida con todas las actualizaciones que tenga. Para mí, realmente es una herramienta que vale mucho la pena y que, porque al fin y al cabo me ahorra mucho trabajo, y creo que es una herramienta en la que vale la pena invertir, ¿vale? Os dejo abajo en la descripción los enlaces directos a la herramienta para que no tengáis que buscarlo en Google ni nada. Hacéis un solo clic y podéis ver toda la información de esta herramienta y poder adquirirla si en el caso de que la queráis. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido útil el contenido que te he ofrecido hoy. Al fin y al cabo, yo creo que es una herramienta que nos puede servir muchísimo para encontrar aquellos intereses que podamos luego introducir en Facebook Ads y así realizar una segmentación que sea potente, ¿no? Una segmentación por intereses que realmente consiga los resultados que tanto deseamos en nuestras campañas de Facebook Ads. Al fin y al cabo, cuando un profesional del marketing adquiere una herramienta, yo no lo veo para nada como un gasto, sino como una inversión, ya que nos ayuda a realizar mejor nuestro trabajo. En este caso, el de conseguir, el de descubrir los mejores intereses para nuestras campañas de Facebook e Instagram Ads. Como siempre, es un auténtico placer que estés aquí conmigo. De verdad, muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y dale a la campanita, así no te perderás el resto de vídeos que voy subiendo a este canal. Y si te ha gustado muchísimo el vídeo, dale a like, que me ayudarás muchísimo a seguir haciendo este tipo de vídeos. Sin más, me despido de ti. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!